... Coronel, la visita aquí a la Fiscalía junto al propietario de Brisas de Maho, ¿en qué consiste el acuerdo que vinieron a hacer aquí? Eso fue un acuerdo sobre un malentendido que hubo ayer, que desde el mismo día de ayer se estaba resolviendo, o sea que algunas malentendidas como el señor Tilingo, algunas palabras que se cruzaron allá y ayer mismo, hubo disculpas de parte y parte y ya eso se ha ido resolviendo porque yo creo que no fue un incidente más allá de un malentendido y ha habido personas que lo han malinterpretado y es por eso que estamos aquí en frente a la magistrada, que también la Fiscalía hizo su investigación y quiénes más que los actores que participaron en el hecho que fue una declaración propia de lo que pasó ahí y por eso estamos aquí, ahora en la Fiscalía dándole cumplimiento a un acuerdo de algo que fue un malentendido solamente. ¿La visita de la policía fue rutinaria como siempre? Es un asunto rutinario que se llama de control social en lo que es todos los estamentos comerciales e inclusive cuando nos personamos allá al establecimiento del señor aquí decidimos inclusive no hacer las requisas por la gran cantidad de personas que había solamente iban a pasar la vista a ver cómo estaba todo y no iban a retirar y eso fue lo que sucedió, después hubo un malentendido que ya se ha aclarado desde ayer inclusive se fue a su casa en el día de ayer y estamos aquí ahora dándole el vicio de legalidad a las interpretaciones porque hay personas que han malinterpretado esta situación y nada más que nosotros dos fuimos los que estuvimos ahí y sabemos lo que pasó y solo nos ponemos de acuerdo Ok. Dime Tito, ¿el acuerdo? Bueno, estamos, como dice el comandante, hace un año yo le pido una disculpa a él porque yo creo que yo fui quien le fallece a él pero ya llegamos a una conclusión vinimos aquí, hicimos un acuerdo, le pido una disculpa porque no ha pasado nada Ok Sí